¿Cuáles son las actividades no esenciales que provocan la aglomeración de personas? Vale la pena el esfuerzo con la intención de reducir al máximo posible la circulación, de esa manera podremos evitar nuevos contagios. Y bueno, el trabajo permanente que lo hemos reforzado ahora, coordinado entre el equipo de salud pública, fuerzas de seguridad, municipios, juzgados, que nos permitan a veces realizar cosas que no deberían ser necesarias, como las comunicaciones escritas de los aislamientos, tener que muchas veces hacer denuncias penales inclusive por personas que son hasta incluso en algunos casos diagnosticados como positivos, pero que violan los aislamientos y que eso deriva en una serie de contagios, que bueno, que después lamentamos toda la comunidad. ¿Casos positivos que violan el aislamiento? De personas que son criminales prácticamente. No, no, exactamente. Hemos tenido varias situaciones de ese tipo. Y bueno, y ahí por eso es muy importante el accionar de la policía para hacer las notificaciones, también el accionar de nuestro equipo legal, que muchas veces recién en ese momento escuchaba que la responsabilidad individual es fundamental. No podemos pedirle al Estado que un policía, que un enfermero esté atrás de cada uno de nosotros, controlando nuestras actitudes individuales, que ponen en riesgo la salud y la vida de las personas. Sabemos perfectamente que vamos a afectar ciertos intereses de algunas actividades como las que mencionamos, pero bueno, no queda otra alternativa. Necesitamos reforzar y bajar la curva de contagios para que en paralelo pueda seguir avanzando el plan de vacunación y poder inmunizar a todas las personas que son de mayor riesgo. Desde las 22 horas hasta las 6 de la mañana, porque justamente el horario de la nocturnidad es donde se produce el relajamiento de las personas y donde después se verifican la mayor cantidad de contactos. Así que esa medida la vamos a tomar en principio por 10 días. Estamos evaluando, después, bueno, en el transcurso de la semana que viene evaluaremos si lo extendemos hasta el 30 de abril, pero en principio será aplicado por 10 días. Por 10 días. ¿Y la actividad comercial seguirá en esa franja? La actividad comercial seguirá como está en esa franja horaria y todos los comercios deberán cerrar a las 22 horas. Solo podrán funcionar comercios esenciales como estaciones de servicio para expendio de combustibles, farmacias y después también podrán funcionar en modalidad de libre hasta las 1 de la mañana todo lo que es comercio de comidas. ¿Y gimnasios? No, todo suspendido. Todas actividades deportivas y recreativas al aire libre y en espacios cerrados. ¡Gracias!